Pues creo que Iceta precisamente es el ideólogo del pacto de Pedro Alves. Exacto, completamente de acuerdo. Y sobre todo, pues Iceta creo que es la persona que marca la estrategia política, no ya solo del PSC, sino, y en relación a Cataluña, sino creo que es el líder en la sombra, ahora mismo, del PSOE, puesto que la política del Partido Socialista para Cataluña creo que es relevante y como la está firmando él, pues pienso que, por eso digo que es el presidente en la sombra. Respecto a lo anterior, es decir, a la moción instada por el PSOE y que ha ganado la oposición pidiendo, en principio, la dimisión de Torra, yo creo que la clave es la abstención de CUP, es decir, la CUP no ha votado. Y vuelvo otra vez a la teoría que he expuesto en mi anterior intervención. No ha votado porque se han creado dos bandos. Esperemos que estos dos bandos independentistas choquen y esta colisión sea perjudicial para el independentismo. Pero se está, pues, yo creo que creando dos bandos independentistas, por un lado la Asamblea Nacional de Cataluña, catalana, que es la asociación más importante del independentismo catalán, y su aliado, la CUP. Esta asociación, esta asamblea, perdón, la Asamblea Nacional de Cataluña, esta asamblea cada vez está más politizada. Y, evidentemente, esta asamblea y la CUP no quieren ni un referéndum y tampoco quieren elecciones. Y esto es lo que temen, que se convoquen unas elecciones que no sean plebiscitarias, evidentemente. Y esto es lo que teme la CUP y la Asamblea Nacional de Catalana. El problema es que ese referéndum ya está pactado en el pacto de Pedralbes, que gira en torno a tres ejes fundamentales. Y uno de ellos es ese, el derecho a la autodeterminación vía referéndum, que ha diseñado IZ. El otro eje, la vía judicial, es decir, el indulto a los...